Bienvenidos a esta nueva sección del canal, Video Manga. Hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 1 de Berserk, el espadachín negro. Espero que lo disfruten. Un hombre vestido de negro se desplaza entre los habitantes de un castillo. Mientras camina, nota un carruaje cuya jaula contiene mujeres y niños. Dentro de una de las tabernas locales, un grupo de bandidos se encuentra lanzándole cuchillos a un elfo atado. El hombre más grande le dice al elfo que se quede quieto. Se le está haciendo difícil darle en el blanco. El hombre de negro entra a la taberna y le dice al barman, Creo que voy a romper algunas cosas, así que quédate con este dinero. El misterioso hombre saca una ballesta y le dispara una flecha a uno de los bandidos, atravesándole el cráneo y estampándolo contra la pared. Una lluvia de flechas deja fuera de juego a otros dos mercenarios, dejando únicamente a uno con vida. El hombre de negro carga una flecha más y la dispara clavándola en la nariz del bandido. Eres uno de los bandidos del castillo de Coca, pregunta el hombre de negro. Sí, responde el bandido. Es entonces cuando el misterioso hombre agarra al bandido por la flecha y le dice, Bien, necesito que le dejes un mensaje a tu maestro por mí. Dile que el espadachín negro ha llegado. Un hombre se le acerca por detrás para apuñanarlo. Es entonces cuando el hombre de negro agarra el mango de su sable y con rapidez desenvaina una gran espada de un tamaño masivo. Y cortan dos al bandido que se le acercaba por detrás. Las partes mutiladas vuelan hacia la gente que miraba en shock la escena que se estaba desarrollando. El hombre vuelve a guardar su espada. Esa cosa era demasiado grande para ser llamada una espada. Era demasiado grande, gruesa, pesada y áspera. Parecía más un gran trozo de hierro. Cuento contigo. Dice el hombre de negro mientras se retira de la taberna. ¡Hey! ¡No te vayas! ¡Desátame antes! Le grita al elfo mientras se libera de la cuerda con la que los bandidos lo tenían atado. De nuevo en la calle, el elfo intenta llamar la atención del misterioso espadachín, quien sigue caminando como si nada. Si empiezas a salvar a alguien, ¡deberías terminar de hacerlo! Por cierto, esa espada es sensacional. ¿Cuánto pesa? El elfo sigue sin recibir respuesta del hombre. Eh, mi nombre es Pac. Encantado de conocerte. Pac le dice al espadachín que él estaba viajando con unos artistas cuando fueron atacados por esos bandidos. También le dice que esos hombres le han estado haciendo cosas terribles. Él está sorprendido de estar vivo. Escuché que este pueblo fue atacado muchas veces también, pero el alcalde hizo un trato con ellos. A cambio de perder su libertad, les prometieron que no los volverían a atacar, pero parece que lo harán de todas formas. Sería una buena idea que te largaras de aquí. Dice Pac mientras vuela para sentarse en el hombro del espadachín. Pero justo cuando Pac se apoya, el hombre lo aleja con un golpe. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? Dice Pac. Si me vuelves a tocar, te haré puré. Responde el hombre. ¿Cuál es tu problema? ¡Y yo que me preocupo por ti! Exclama Pac. En ese momento, una gran cantidad de soldados aparecen delante del espadachín apuntándole con ballestas y arcos. Eh, mejor me voy. Dice Pac mientras se aleja. Los soldados se llevan al hombre para que éste sea torturado. Durante la tortura, el hombre no suelta ni un solo gemido de dolor. El torturador le pide al misterioso espadachín que suelte algún ruido. Está haciendo la tortura algo aburrida. Pero el hombre le responde con un escupitajo de sangre en la cara. Es entonces cuando entra el alcalde diciendo que es suficiente y preguntando si todas esas armas le pertenecían al misterioso hombre. El torturador le contesta que sí. Es entonces cuando el alcalde le pregunta al hombre si es un mercenario. El hombre no contesta. El alcalde le dice que debido a sus acciones, el pueblo seguramente será destruido. ¿Esos soldados que tienes al lado son tan inútiles? Dice el hombre burlándose. El alcalde le contesta que el liar de esos hombres es aterrador. Que no es humano y es una criatura salida al mismísimo infierno. Que nadie es capaz de matarlo. El hombre le contesta que ya entiende por qué hizo ese trato. El alcalde le dice que un forastero como él no entendería nada. Lo entiendo. Lo sé. Esa cosa es un monstruo que come humanos. Lo sé perfectamente. También sé que le mandas comida. Cuando estaba llegando al pueblo vi el carruaje lleno de mujeres y niños. El alcalde nervioso le contesta que, como alcalde, es su responsabilidad proteger al pueblo. No estarás confundiendo el pueblo con tú mismo. El alcalde asustado y enojado ante las palabras de aquel forastero, ordena al torturador que haga lo que quiera con el hombre menos matarlo. Luego lo enviará al castillo de Coca. Pero antes, debe ir a pedir perdón y a explicar la situación. El bandido que sobrevivió al ataque del hombre le cuenta al varón que el espadachín negro ha llegado. En ese momento, un soldado entra reportando que el alcalde ha venido a visitarlo. El alcalde entra al salón del varón y pide perdón por lo sucedido. El varón dice que no conoce los detalles, pero el ataque fue obra de un solo hombre y no tiene nada que ver con el pueblo. El alcalde dice que duplicará la comida y el dinero. Es entonces cuando el varón agarra una parte de su comida y se la arroja al alcalde. Cuando el alcalde mira, resulta ser una oreja. El varón se levanta de su asiento diciendo que a él no le importa nada de eso. Él solo quiere ver humanos corriendo en medio de las llamas y el sonido de huesos siendo aplastados. Los guardias sujetan al alcalde y comienzan a llevárselo. El alcalde intenta llamar al varón, pero el varón no contesta. En una celda, el espadachín se encuentra tirado en el piso, siendo incapaz de moverse por todas las heridas. Cuando mira hacia una esquina, ve a una criatura desfigurada. ¡Ah! ¡Tú de nuevo! La criatura empieza a acercarse hacia el hombre. ¡No te muevas! ¡No te me acerques! Pero entonces es interrumpido por un sonido. Pac aparece con las llaves de la celda. ¡Au! ¡Me hiciste caer del susto! ¡No hace falta gritar! ¡Eh! ¡Espera! ¡Este agua está agua amarillenta! ¡No! ¡No será! El hombre vuelve a mirar hacia la esquina para encontrarse con que no hay nada. ¡Mira todas esas heridas! ¡Te torturaron, ¿verdad? ¿Para qué viniste? Pregunta el hombre. ¡Devolver un favor! ¡Es el trabajo de un elfo! ¡Déjame ver qué puedo hacer! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué te pasa? ¡No voy a hacerte nada malo! ¡Sólo déjamelo a mí! Dice Pac mientras toca las heridas del hombre. Y así como si nada, las heridas del hombre comienzan a sanar. Pac lo mira y le dice que los elfos tienen distintos poderes. Ellos pueden sanar heridas, sentir los sentimientos de las personas e incluso traer la felicidad. Entonces Pac le pregunta al Spachin su nombre. ¡Guts! Contesta el hombre. Mientras Pac continúa sanando las heridas de Guts, él nota una extraña marca en la parte de atrás de su cuello. Y le pregunta qué significa. Guts se levanta y le contesta. ¡Es la marca! Pac no tiene idea de qué significa eso. Dentro de poco vendrá a matarme y a dejar a este pueblo en cenizas. Dice Guts. ¿Entonces vas a involucrar a la gente inocente del pueblo? Pregunta Pac. Lo único que me interesa es matar a ese hijo de puta. Lo demás no me importa. Le contesta Guts. Pac le pregunta que si piensa así, ¿por qué salvar a un elfo como él? Entonces Guts comienza a reírse. ¿Por qué alguien se molestaría en salvar a un bicho como tú? Pac vuela hacia la pera de Guts haciendo que éste pare de reírse. ¡Auch! ¿Por qué hiciste eso? Pac mira a Guts con los ojos llorosos y se va volando. Es entonces cuando Guts escucha estruendos y siente cómo su marca comienza a sangrar. Esto es lo que estaba esperando. Pac sobrevuela por lo alto del pueblo y observa la muerte y la destrucción esparciéndose. El varón bebe de la sangre de sus víctimas mientras su ejército acaba con todo el pueblo. ¡Quémenlo todo! Grita el varón. Los soldados avanzan hasta que una sombra negra comienza a levantarse de entre los cadáveres. Esa sombra es Guts, quien comienza a disparar una lluvia de flechas con su ballesta. Un soldado se le acerca por atrás a caballo, pero Guts agarra al mango de su espada y con un solo y poderoso golpe corta tanto al soldado como al caballo. ¡Es muy fuerte! Exclama Pac mientras observa la pelea. En ese momento el varón se pone al frente del ejército. ¿Tú eres el llamado espadachín negro? ¿El que nos ha estado cazando a nosotros los apóstoles? No sé qué es lo que quieres lograr, pero que un humano intenta ponerse a mí es ridículo. Guts deja caer su espada al suelo y comienza a recargar la ballesta. Una lluvia de flechas golpean contra el varón hasta que por fin lo derriba del caballo. Pero entonces el varón vuelve a levantarse. Guts vuelve a recargar la ballesta y comienza a disparar contra el varón. El varón sale disparado contra un edificio. Guts recarga una última vez y se acerca al edificio para asegurarse de que su oponente está muerto. Pero entonces Guts es golpeado por una cola gigante que lo arroja contra el suelo. De entre la oscuridad se asoma la cara del varón exclamando que es imposible para un humano matarlo. Entonces el varón muestra su verdadera forma ante todo el mundo. El varón utiliza su cola nuevamente para golpear a Guts una y otra vez hasta que finalmente el espadachín negro deja de moverse. El varón sostiene el cuerpo de Guts mientras dice Es entonces cuando Guts levanta su brazo artificial y tira hacia atrás una cuerda que le permite al brazo transformarse en un cañón que al disparar destruye la cabeza del varón. Guts no desperdicia ni un segundo y agarrando su espada corta por la mitad al varón. Luego del golpe ambos caen pero Guts se levanta sonriendo. Aún no te mueras. Guts comienza a disparar flechas contra el varón que aún con vida yacía en el suelo. ¿Quién eres tú? ¡Espera! ¡Esa es la marca del sacrificio! Grita el varón. ¿Dónde puedo encontrar a los cinco de la mano divina? Pregunta Guts. El varón le contesta que no lo sabe. Los apóstoles no conocen su paradero. Disfruta de tu muerte. Voy a dejar que te quemes lentamente. El varón grita de agonía mientras le pide a Guts que lo ayude. Él no quiere morir, pero Guts lo ignora y se va caminando mientras guarda su espada. Pac-Mid ha petrificado como Guts se aleja lentamente entre el fuego y la muerte. Y lo único que puede decir es... Berserk. Lo menos importante, quiero darles un millón de gracias a los pibes. Es decir, a Cabe, Adri y Renzo, que me ayudaron a hacer las voces de los personajes. Estoy seguro que también regresarán si es que hago uno más de estos. Sin más que decir, gracias por ver y nos vemos.